Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Hablemos de Fútbol, algo diferente, algo que teníamos pendiente por ahí, que era ya platicar un poco de fútbol con los suscriptores, sobre todo con aquellos que desde un principio no han apoyado al canal, entendemos la parte, ¿no? Que por las fechas, los días y todo eso, hemos estado, no pa'l perro, hemos estado como pa'l gato y la chingada, en el tema de vistas, pero aquí estamos, ¿no? Echándole chingados y sobre todo algo que teníamos pendiente, como les digo, un tema ya con loscriptores a mi lado, este, alguien que me va a acompañar. La doña del canal. La doña, ¿eh? Dueña. Ah, perdón. Dueña del canal. Yo dije doña, ¿eh? Pero no, dice ella que es la doña del canal, así que ya después ahorita cuando terminemos este, platicamos bien sobre el asunto. Bien. Ok, presento, tenemos a Adrián Rey Bustamante, a Alberto y a muy suscriptores del canal desde hace rato para hablar sobre el fútbol. ¿Qué onda, morros? ¿Cómo andamos? Sí, bien, muy bien. Bien, 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 buenas noches. Adrián, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien, muy buenas noches. Perfecto, muy bien. Bien, este, vamos a dejarlo esto, va a ser una entrevista de nosotros hacia ustedes, ¿no? Este, y voy a empezar contigo, Alberto. Alberto, el primer canal, güey, primer canal que tuviste, o bueno, antes no había reacciones, ahorita ya las hay, porque YouTube te está empujando, ¿no?, a que reacciones. Pero, ¿cuál fue el primer canal que tuviste sobre la prensa centroamericana que hablaba mal, o se burlaba, ¿no?, del fútbol mexicano? La, la mera verdad era la de, la de Jorjito, Jorjito Campos, doctor, el doctor Jorjito, la de, también la de, también la de, la pelota cuadrada, también estaba en ese entonces, el otro, porque el canal por otro que era el de, este, el Penta Pichipenta, también, el Penta. Después ya me salió tu canal, de recomendaciones, ya fue que te, que te empecé a seguir. Bien, entonces. Misma pregunta, Adrián, para ti. Ah, el primer video que yo vi, o el canal, fue el del Penta Pichichi. Él tenía un video donde los, los mayores goleados de los equipos mexicanos a los equipos centroamericanos, fue cuando la América había perdido contra Olimpia, y pues ya saben, ¿no?, que la carrilla que les, que les pasó a los de Olimpia, este, y ahí empecé a ver ese video, digo, ya vi que había más polémica contra los centroamericanos, y ya después, ya di con tu, con tu canal, que fue el segundo, segundo canal que, que vi, así, de, 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 de esta temática, y ya después vinieron. El segundo, ¿no?, fue el primero en tu corazón, entonces. No, 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 este, digo, eh. Hasta ponme río. Ahí te quedó, pues. Estaba la, 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 esta, ese canal más, más, como que estaba un poquito más visto, ¿no?, y después lo, como que lo abandoné un tiempo, y, que ahorita, de vez en cuando, el vato empieza a, a subir videos, pero, ya no es como, como lo hacía antes, él, pero, digo, ya fue el segundo, eh, canal. Ahora de cuenta que termino el video de él, y ya me, me sigue un, un video tuyo, y, este, y ya me, me fui así, con, con los demás, este, con los demás canales, ¿sí? Eh, él, había uno que se llamaba, ah, pues, el, el Kaiser, estaba, este, eh, el Lobo Mexicano, estaba también, en, todo el Lobo Mexicano, ya no sube nada, eh, quien más estaba, también, este, mmm, algo así como el, también era de, un, un, así como Rafa Márquez, pero no, no me acuerdo como, como le decían. El Kaiser de Cataluña. No, ya lo digo. El Kaiser de Cataluña, pero ya sabes que él, él sigue, sigue subiendo, ah, pero había otro, otro parecido igual a, a, a él, que es, es, y también ya de plano ya dejó de subir videos. El Kaiser, el C-MX. Creo que sí es. El Kaiser, güey, el Kaiser de Cataluña, el, el, el Kaiser MX. No, pero sí es cierto, no, ya, ya, hay otro sí es cierto, Adrián. Sí, no, no, no es Kaiser, es, es, no sé si, como lo mejor otro, pido que le. Príncipe. Sí, el Príncipe. El Príncipe, el Príncipe. Príncipe de Cataluña. Y él ya, ya, ya te me dejó de eso. Dark, misma pregunta. Mira, el primer video que yo vi, y siento que ese fue el que empezó todo este show, fue el de Chuy Barrón, contra la, los montoneros allá, cinco ticos, eh, recuerdo que ese fue el primero que vi, siento yo que ese fue el que empezó todo, de los canales no me acuerdo, no llegué directo al tuyo, ya fue de rebote en rebote de andar viendo los otros canales, eso sí. Sí, si fuiste el primero. No, nunca fue el primero. El primero al que me suscribí, eso sí. Ya después me metí con el, ahí un saludo, si nos ve, al Kaiser Chivo, también, que ya ves que me cae muy bien también. Y ya empecé a ver a, ranzonando, este, la pelota cuadrada, 92, mequeterefes, aunque bueno, ellos son de otro país. pero sí, así es como yo llegué y me acuerdo contigo, primero vi el video de Chuy Barrón no fue contigo pero ya los reaccionando de ese video fue cuando ya di contigo y dije, ah mira él sí reacciona, él sí habla eso es lo que tenías tú, que en esa época ellos no tenían, ellos no hablaban Sí, de hecho fíjense curioso porque la primera vez que hablé con Ale sobre el proyecto este, el programa, el primer video que yo le puse para que más o menos entendiera la temática del canal fue el de Chuy Barrón contra Cuatro Ticos y un tico que es el argentino y curiosamente fue el video que hizo que yo hiciera el canal también, ese fue el video este, que más impulsó, más me motivó en tiempo de pandemia para que yo hiciera el canal y Dar, me quedo contigo aparte de ese video que tú vistes, que dices tú que fue lo que te empezó a llamar la atención de lo que fue la prensa centroamericana ¿qué es lo que significa para ti el tico promedio, el centroamericano promedio? no le tome mucho en cuenta a Ale que está chingándose la salsa para mí para mí es la representación me encanta el fútbol sabes que voy a la América ahora que quedaron campeones lo grité con todo pero siento que ya cuando lo llevas a esos niveles ya son fanatismos enfermos a los que no lo tienes que llevar y siento que los promedio en general también nosotros los mexicanos también hay entre nosotros por supuesto siento que eso es lo como el cáncer del fútbol que no debería de ser que bueno en el caso de los ticos que es de lo que más hemos hablado se lo llevan los comentaristas a un punto que incluso los aficionados lo creen que en serio creen que bueno ya saben del mundial vamos a ser campeones ya menos locos y no sé qué yo recuerdo en el mundial del 2018 cuando fighters entrevistó al chicharito salió la famosa frase de por qué no pensar en cosas chingonas nosotros decíamos a ver cálmate primero en el primer partido avanza de la ronda de grupos y ya luego a ver hasta dónde llegas lo llevan a un punto ya para mí enfermo como dice o sea no se lo creen no lo hablan echando relajo en serio se lo creen no sí 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 es cierto aquí cuando salió con eso de imagíneme las cosas chingonas y las chingadas aquí se le hizo giras Beto misma pregunta Beto tú que tienes tanta interacción ahí con que son las páginas ticas que te traen bien entrado los centroamericanos cierto para ti qué significa el centroamericano promedio y cuando digo eso nos referimos no a lo que es el Tico y el Magdaleno yo voy a poner en esta frase pelicosos ¿por qué? porque ellos llevan la bandera de su país como si fuera una guerra ellos ven el fútbol como una guerra como que son soldados ellos como que como que nosotros somos el enemigo y como que somos la potencia dicen ellos que somos los que estamos con un fútbol más estructurado más profesionalizado es donde ellos no les gusta porque tienen los mejores extranjeros se paga bien entonces y lo digo pelicosos ¿pelicosos? ¿qué significa pelicosos viejo? pelicosos es como guerra guerrear guerrear la guerra pues ¿de quién en pedo se pongan palabras? ajá exacto ajá exacto ajá ok Adrián algún comentarista centroamericano ya sea Tico ya sea Catracho que digas tú este fue el primero que yo escuché con el Esmar en contra de México me imagino yo a lo mejor quién vas a decir pero pues igual ahí te lo dejo ahí a tu a tu criterio ¿quién fue Diego? el primero que vi y que dije que mancha está que que buen este autoestima tiene fue el rancio él fue el primero que empezó a tirarle a la a los mexicanos a la construcción mexicana y de ahí ya fue este los de donde se aventó el round este Chuy Barrón donde se aventó el round Sí fíjate curioso lo que mencionas ahorita que se meten con temas sociales porque esa masacre que hizo Chuy Barrón en contra de esos ticos y el argentino que se cree tico yo lo vi y dije chingados locos que encaramados están pero el tío Harry Potter después aventó una declaración y se metió el tema de la pandemia diciéndonos que los mexicanos éramos prácticamente unos tontos que no hemos tenido la sensatez la madurez y la chingada suficiente como para poder medir bien lo que era ese tema y que ellos sí y que su fútbol haya empezado primero esto fue lo primero que me llamó la atención a mí del centroamericano que se empezó a meter con temas sociales porque realmente en lo deportivo pues al Chile pues no podía ¿no? este Alberto a ver al Chile güey y no porque te digo aquí un top 3 vamos a vernos este medio promedio por ahí un top 3 de los canales que hay sobre esto además sácame el baile sácame el baile un top 3 que tú digas este canal es que nos muestra sube buena información buen contenido me gusta la presentación porque realmente y no es por mamón hay veces reacciones sí creo que lo único que había era el Kaiser MX pero bien de los canales que hay ahorita ¿cuáles para ti dices tú son los más completos? pues minuto 92 me parece que tiene una producción muy buena y yo igual también pongo a yo creo este el Tío Orbelán me gusta como lleva todo lo de los por medios y en tercer lugar híjole pues la pelota cuadrada porque tú me estás diciendo que no te incluye a ti pero tú eres el número uno pero jajaja no más porque está aquí me chillaste me chillaste por eso no es VIP we ahora es cierto Dark misma pregunta mira sin ponerte así uno dos tres Doctor García que fue el que me me enamoró y me metió en esto por el no no tú yo no yo se ha apartado Kaiser de Cataluña así por el Brian acuérdate Brian el Kaiser de Cataluña es otro y el otro híjole es que está entre Orbelán y minuto cuarenta y dos noventa y dos perdón minuto noventa y dos y Orbelán relacionando también tiene los sí Adrián igual me voy a preguntar para ti viejo sacados de ti de la ecuación sí 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 digo para para no verme tan acá para forzarlos pero en cuanto gracias Beto pero ya escuchaste la respuesta no que te esté presionando no para que me digas a mí este el primero que yo vi que me interesó su temática fue la pelota cuadrada antes no racionaba mucho pero sí me gustaban sus videos como los editaba de ahí este ahorita es minuto noventa y dos y de ahí este el Kaiser de Cataluña fíjense le da mucho gusto al Kaiser que lo metieron ahí al top porque es de los canales más jóvenes te podría decir este que menos suscriptores tiene pero siempre está echando ganas es como le digo yo no le digo a él como mi hijo de cibernético porque él tenía menos de 50 suscriptores cuando se acercó a mí para que lo aconsejara y ahí hemos estado y no porque yo sepa un chingo no porque me he equivocado un kilo y le digo wey no hagas eso porque yo lo hice me equivoqué entonces a mí me dio mucho gusto cuando me mandó me mandó aquel correo donde ya YouTube lo estaba aceptando como socio como YouTuber y para empezar a ganar nos olvidamos del rancio pues no es que no era difícil ponerlos a todos porque si va a haber como que como que muy todos los amigos del DAC están en los números 3 y realmente Beto estás hablando del rancio que yo creo que él está muy ahorita muy muy por encima en tema de vistas en tema de suscriptores yo con él platico mucho es compa yo lo felicité ahora cuando alcanzó el número de suscriptores que yo estaba buscando desde hace mucho tiempo pero es parte de los riesgos que uno toma cuando tomas un formato que es reaccionar que es hablar más de lo que va a durar el video este esa es una de las cosas que yo hago que a lo mejor eso hace como me dijo un suscriptor no de que no tenga más suscriptores de que no tenga más visas pero nosotros nos estamos apoderando de un tema que es la estabilidad con algo diferente para que la brecha sea más corta para llegar a ese punto al que queremos llegar tú sabes que yo como muchos de aquí no saben yo tengo mi canal creo contenido totalmente diferente a lo que tú haces pero si es muy difícil crear contenido porque tienes que estar buscando la información que le interesa a la gente y a veces es es difícil agradar a todos no es fácil de hecho Adrián también tiene su canal no Adrián también sí sí ahí tengo mi canal este y mi página de Facebook Adrián Rey Bustamante si me pueden encontrar y este y sí no es muy fácil o sea ahorita el el morbo es es hablar de Tierra de Ochoa Tierra de la América y y habla mal de los centroamericanos ¿no? y peleate con los sudamericanos pero pero no o sea este sí de vez en cuando a veces si te si te saca algún uno de de las casillas donde estás viendo tú dices es que pues no soy así ¿verdad? ¿por qué quieres que 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 me transforme en otra persona que no soy no? hago contenido que es muy diferente el mío es variado o sea es variado como como hablo de la América como hablo de de lucha libre como hago exploraciones urbanas así o sea es variado antes de que se me olvide yo ya que no yo no lo sabía ya ya dejaste en claro por qué Kaiser de Cataluña siempre va a ser tu hijo tú le enseñaste y lo es Kaiser Chivo Americanista bueno hijo eterno un saludo para Kaiser ya sabe que no sabe que lo quiere que buena analogía que buena analogía porque por grupo obviamente nos pegamos nuestros tiros pero yo tomé la decisión de ya no hablar nada de la América porque si medio pierden los estribos él y el 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 Kaiser de Cataluña de Chivista el tío Orberán es anti-americanista entonces es muy cabrón discutir con ellos sobre ese tema parece que estoy legando con con los promedios y así tal cual se los he dicho así pero no había pensado en eso si es cierto es mi hijo pero bien este Beto pregunta rápida para ustedes antes de terminar la transmisión porque ahorita ya por los tiempos porque vamos a hacer un en vivo se viene el repechaje mórbico en el mes de marzo tiene los pantalenos contra los títulos por medios Beto la neta el Chile dejando a un lado toda la morbosidad por el nivel que ha visto de ambas selecciones que han sido mediocres ambas aunque Honduras tiene un pasito adelante por el partido que le hizo a México en el partido de ida por la National League ¿quién ves como favorito en ese partido en marzo en el repechaje para lo que viene siendo la Copa América dos de veinticuatro mira yo he visto yo he visto a ambos y si Honduras le hizo o en parte solamente en ayer en Tegucigalpa o San Pedro Sula ese no fue Tegucigalpa fue el partido a pesar a pesar de eso siento que que los ticos como quieren ser el centro de atracción que ellos Costa Rica aunque me dola decirlo Costa Rica siento que que va a ser mejor partido que que Honduras porque no van a tener a Don Colchón entonces pues entonces pues este es un menos para para Honduras Adrián misma pregunta para ti ¿quién es como favorito en este repechaje para la Copa América? este para decir que futbolísticamente Costa Rica porque a veces este se la crecen se la creen si pero ahora si hablando de sentimiento y de corazón me gustaría que ganara Honduras porque Honduras empezó a llorar desde la del partido de que le gana a México por esos penales pero Costa Rica viene llorando desde hace un buen nos trae nos trae nos trae yo digo que hay que regalarles ya un calendario a ellos porque son clientes de que cada cosa que pasa en otro país con sus jugadores tienen que meter a México y digo o sea para mí futbolísticamente creo que es mejor ahorita Costa Rica porque a veces dan buenos partidos y este y también se la creen de que no pueden perder con los del área pero ahora sí que pues no a quién irle pero pues ahora sí que ganarle al corazón y todo eso pues Honduras que le gane a los de Costa Rica ya los pasó Panamá ya los pasó Panamá Panamá ahora sí que se cuece aparte de la zona centroamericana pero sí quisiera que Honduras eliminara a Costa Rica para escucharlos mínimo una semana estar llorando a los chicos en todos los programas no te cansas porque se antoja sí Honduras es de de esta de este partido que le acaba de ganar la selección mexicana pero pues desde cuándo estamos hablando de los chicos y no pues ya dejen o no ya vayan con otros comentado de que raro o sea tuvo que pasar esos partidos todo este desmare de Bart una chingada los penales en tiempo para que volvíamos a hablar de de los hondureños porque realmente no lo habíamos hecho por ahí minuto 92 si es más fan no de de reaccionar a al programa de Nicole por ejemplo donde sale pero fuera de ahí todos éramos Tico y la chingada te cambio la pregunta ¿Quién ves como favorito en la selección de la National League? ¿México o Panamá? Siendo totalmente paralelista objetivo por el fútbol que ahorita han mostrado los panameños que creo yo para mí ¿no? este en mi opinión creo que el mejor fútbol colectivo no tanto el individual en lo colectivo que se ha visto ha sido de Panamá pero para ti ¿Quién es el favorito? Panamá definitivamente Panamá no tiene una gran estrella tiene a Carrasquilla ahorita que está en un muy buen momento por ahí hay rumores que dicen que viene a América yo espero que no si se vaya a Europa él va a estar mejor allá pero como dices no no tendrá bueno como yo dije no tendrá a un jugador que te pueda cambiar como lo llegó a hacer Zidane en su momento para Francia por ejemplo Maradona Messi Pelé pero colectivamente están jugando muy bien y es un trabajo que viene haciendo el entrenador desde ya varios años no es algo de ahorita yo quiero ver a México ganar la verdad pero Panamá tiene más para ganar la verdad Panamá yo siento que va que va como favorito México la parte tiene una revancha por ahí la final de la Copa la pudo haber ganado Panamá hay que ser realista hay que ser sincero la pudo haber ganado Panamá también pero si yo pienso igualmente que tú yo ahorita veo Panamá como favorito por encima de México por ese fútbol que ha desplegado no colectivo en equipo y con un motor tan importante como como Escarra Esquilla y Tomado también anda por ahí pero es muy buen equipo entonces vamos a ver vamos a ver cómo nos va pero bien Morros dale algo que le quieras decir Esperar Gallo quedó grabado que solamente dos veces estaba bien rico con la puta dos veces me vamos a agarrar dos veces me vamos a agarrar pero bueno parte del show así es la paga de ella la nómina si pues si no me paga te paría me cago la saltita pero bueno Morros ya por por tiempos este porque ahorita tenemos vamos tenemos un en vivo también quiero agradecerles espero que no sea el primero que sea de varios videos varias colaboraciones temas específicos no solamente el fútbol centroamericano por ahí de del fútbol nacional también y me voy rápido yo sé que Darle va a la América yo sé que Beto le va a la Chivas Adriana ¿a quién le vas tú? perdón ¿al campeón? ¿al qué? ¿al más grande de 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 a la escuela ¿cómo se llama el tricampeón de Honduras este Olimpia Olimpia la carnicería sí ya le ya le ya le ya le ya le ya le fue decir que 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 espero que hagan un buen papel en la conca champions pero pero tú eres americanista ¿no? americanista con razón Beto dijo el cosmos que había puro puro águila sí 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 ¿qué les parece un próximo video hablar sobre Chivas América y tener de invitado bueno además que tenemos de invitada Ale el invitado tener de invitado al Kaiser de Cataluña un chivista ¿qué? sí sí sale sale porque se pareja se pareja su cosmos era demasiado bajo no llegaba ni al segundo sentido así que estaría de chingón está bien próximo próximo este video prometo ser nosotros y tener de invitado al Kaiser de de Cataluña pues bien morros muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación ojalá habremos tenido un poquito más de tiempo por temas técnicos tácticos y la chingada no pudimos durar más porque tenemos un en vivo pendiente pero de verdad muchísimas gracias gracias Adrián Beto Dar ahorita terminamos y nos vamos al al en vivo esperemos tenerlos por ahí también presentes adiós gracias te vas a hacer mi comercial antes no no sí no no de hecho a eso iba a eso iba no que en la descripción vamos a estar dejando en el enlace del canal de de Adrián en el enlace de tu canal también Alberto no vamos a dejar Dar porque dice que es puro consumidor pero que le gusta le gusta pero pues bueno me gusta el mitote me gusta nada en el mitote no no si ustedes ahorita me pagan y si no yo lo armo o lo armo o me uno no pues fiero ok 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 entonces ahorita me pagan o bien Beto quiere decir algo oh pues nada más que si les gusta suscribirse a mi canal en el monasterio maldito oficial así me encuentran en youtube y facebook también que bonito aquí hablamos para allá perfecto de todas maneras ahorita me pasan ya por whatsapp los enlaces de sus canales para nosotros darle publicidad gracias gracias está bien muy bien yo te pego un pequeño favor si nos puedes mandar un saludo a mis compas con los que juego en el videojuego en fútbol somos las estrellas ebrias unidas perdón estrellas ebrias unidas estrellas ebrias unidas bien pues un saludo para las estrellas ebrias unidas me da mucho gusto que dejaron el alcohol atrás esperemos de verdad que el próximo torneo o en el que están ahorita presentes sean campeones esperemos por ahí las fotos los sabios de parte aquí de todo de promo noticias sobre todo celebran con caguamas con lo que caiga con lo que caiga de verdad estrellas ebrias unidas les deseo de todo corazón que su cosmos se eleve al séptimo y octavo sentido y que ese trofeo esa copa la logren levantar y que no sea una copa que no es copa chingate esa que bonito me salió si hermoso hermoso bello perfecto entonces entonces nuevamente morro muchísimas gracias 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 y en la inscripción podemos estar dejando enlace de los canales aquí de los morros presentes bien pues dicho esto vamos a plagar gallo arremorros arremorros pues arremorros pues salud arremorros arremorros gracias 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 ¡Suscríbete!